Y la próxima administración de gobierno debe abordar los retos ambientales como prioridad. Esta es la solicitud de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. El tema ambiental ha sido ignorado por todas las nóminas presidenciales, apuntan empresarios. Se ha dado muy poca atención en las intervenciones públicas de estas nóminas presidenciales cuando enfrentamos retos tan grandes como lo es el cambio climático, como es la pérdida de biodiversidad y como lo es la gestión de los recursos hídricos para garantizar el agua de consumo y sobre todo también para sectores productivos. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa tiene una hoja de ruta que puede adoptar la próxima administración de gobierno. Mantener la infraestructura existente, mantenerla significa invertir también los recursos que sean necesarios para su mantenimiento y también incursionar en la búsqueda de nuevas fuentes de agua en el país. La visión País 2050 enfatiza que el crecimiento y desarrollo de Panamá dependen en muy buena medida de su capital natural y no se le ha prestado atención. Es una responsabilidad colectiva de la sociedad en su conjunto y por eso nuestro abordaje en esta visión es trabajar en alianza público-privada, incorporar al sector de la sociedad civil organizada para que de una manera conjunta trabajemos en la sostenibilidad del país que es de todos. El llamado del sector privado se realizó este martes en el marco de la conmemoración del Día de la Tierra. Jessica Tazón, Econews.